Pobre pues Van para Battlefield, me imagino ¿Y todo el pausa, Mau? Ah, mira que caballero, el Chemo dice que es el primero Ah, no, el Mau quiere jugar bien Ah Item switch, a ver, ¿cuál item van a banear? ¿Te imaginas? ¿Qué es loco? Entonces Chemo no le gusta Funtime Dream Mau va por Final Yoshi's Story Chemo va a banear Dreamland Luego van para Battlefield ¿Dónde? Todo bien Let's go, give it to ya Ah, no, es X-Gun Give it to ya Y dale, el Mau, ve nomás Que anda bien el vato Uy, uy Ay, te quieres poner que ganaste No, pude pelear, todo bien Yo lo muevo, no lo pude ¿Quién ganó? Chuy, ¿no? 2-0 Sí, no güerito, 2-0 No sé, ya se movió el bracket, va todo bien La cosa pareja en este match Chemo muy lasers, muy lasers Buen backer ¿Qué pedo? Lo está dejando volver, güey Este hombre es un caballero De primero le dice que Timon, tú Banea primero Y ahora lo deja volver ¡Míralo! Bueno, es más para enfrente Para enfrente, no al frente El Shidori Hola, hermano ¿Qué rollo? Estamos viendo aquí un clásico de clásicos Un clásico de clásico En el Infinite Aquí se partieron la madre chila Los vatos de estos Acabo en no muy buenos términos Termino en una silla en el piso Termino en una silla en el piso Termino en el piso Los hijos del torneo Estaban bien asustados Pero Chemo pasó de punta Pero arañando el suelo Arañando el suelo Y llegó al monte Los papos Los papos Yo creo que este hombre ya Ya ha entrenado Ha capacitado Se fue a Tijuana ya A entrenar con Monkets Y vamos A Tailandia ¿Qué quiere decir Tailandia? Tailandia Se fue a Tailandia Primero A ensamblar acá Iphones A la madre Tienen los ojos chinos Los dos Tienen una niña de chingadera No, por lo peor No, 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 no No, es que no se quiera morir No, es que no se quiera morir No, 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 no No, no, no Contra Fook Dice que Un poquito no Por eso Pues domingo pasado Le fue bien Contra el Euster El Chico Tortilla También Era una buena Samus ¡Uyá! 1 por la vez, en la venta de la venta El chico, todos, el chico tortilla y... ...y Mau Es un culón, el Chemo lo que es No se acercan A ver, es metagame Recuerden... Meta el metafuego Mecánicas y la verdad No Camarones Pepeón Pizza y la verdad Trae un shine al vato Trae multishine Trae lasers Trae muchos lasers El classic combi de Mau ahí Para abrirse Abraza la verga... pinche perro Se ven El contador Yo soy elorde 羅 Buena wey —Están muy bien Guayas Pues no se quien fue, los demás no le han tocado jugar contra nadie Ganon por ultida a Jusker, al hermano de Shemo Eso le dio a la seana, me dio a su lado caído Sos los lados caídos bien Esto no creas que la mejora no puede ser Su mano es encarcelar a su lado caido Tengo un lado caído, su novio también puede ser Dicho, no lo podemos ver ¿Dónde está? No sé cómo se le pegó, pero buena. Está recuperando, jajajaja. Una quemarropa y una squad. Lo saca, va a querer una dock acá, o flop en el Evo 2015. Esta madre sí está bien tomado. No, mira, se la quiere llevar en la oreilla nomás. Un pegito para el pinche, la bolita. Nos va a tirar atrás. Uy. Oye, está acá la metamora. Nice shot. No, 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 no. Qué DI tan feo, wey. Qué DI tan más feo, wey. Pinche DI más feo. El combate de tristock, wey. Tenía tres controles haciéndole para la derecha, wey. A la derecha, wey. Ahora para arriba, mi papá. Para arriba, wey. ¿Qué es lo peñoso de Samu, lo que estáis es lo que estoy viendo? Imagino que Maho baneó. El wey baneó final. 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 Final, porque ahí la Samu no puede ensiliar bonito. y el palco ligado no se no se que no esta ando porque esta chiquito para ir pasamos a comer para arriba que violento no no uy esta peligroso che pero yo estoy pensando que che me hubiera tomado ganas pago 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 cuando viene o no que se enfocó tantito no no pago 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 Mucho miedo a esa pataca, estuvo bien aterradora Buena, va sin brinco Todavía tiene su grapple ¡Oh! ¡Buena, buena, buena! Nadie vio venir ese spike Nadie vio venir ese spike Ni siquiera el chamo yo, creo Pero estuvo muy bien, entonces vamos Va uno, pingüí, uno Se fueron a la tierra de ensueño Se fueron a la tierra de ensueño Estuvo muy bueno el spike ahí al final Un downer Sacada del mismísimo Averno Aquí en Rhyme la tiene bien complicada Algo pinche y... pinche ma... pinche la Samuela Aguanta como una campeona maciza en este stage Tienen muchas opciones para... Sí, es que la... o sea, Gigli aguanta mucho en este stage Pero Gigli por lo menos es ligerita, cabrón O sea, Gigli un golpe mal dado la mata Pero no es que es un putero La mata un putero y vuelve como campeona La tiene bastante complicada ya, Chemo No hay desventajas así No, el tier, el tier, la ventaja del tier yo la tengo No hay desventajas así Al stage no me importa, vamos a darle Vamos a darle Más abajo vamos... el... 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 como se llama El combate que siento ahorita estuvo suculento Estuvo suculento Estuvo suculento Yo pensé que ya lo tenía perdido ese juego Y vámonos Muy volátil el mili Bueno... ooooh... buen día y ahora sí ¡Ay...! ¡Ay...! ¿Qué pasaba con...? ¿Lo voy a dejar volver? Me voy a dejar volver... No... no ocupo... no ocupo matarlo aquí O sea, es que... Que vuelva... párate... te lo voy a matar Venga... ¡ICO! ¡Ooooh...! ¡Eso! ¡Oii! ¡Ja ja 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 ja! Ni el neo de Matrix se la avienta Ni el neo de Matrix se la avienta Bueno... buen backer... Se acabó Ahora... ¡Ah, ven a escudo, cabrón! Buena, buena, buena Ay, cabrón Pensé que había perdido el brinco ahí A ver Buena, buena Mira, el ábrete a la verga El ábrete a la verga Si, pues tienes un falco tirándote patadas de balazo ahí, pues Es bueno tener esa herramienta, no sé Mira, ábrete a la verga Ahí tienes Ábrete a la verga Ahí tienes Ábrete a la verga Yo creo que como 80% de ese 128% Fue puro ábrete a la verga El ábrete a la verga Estoy poniendo bastante Êh Ui, uie. Bueno, bueno. Óij Óij Muynea a ver, a ver, a ver, a ver, ay, 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 oh, buena, nadie ve venir esa, nadie ve venir, nada, está todo bien rando aquí, no quiero, buen backer, eh, factor, dreamland, ya le decían, nos han pesado un backer de práximo de 150, está en Dassimi con este mate, y sobrevivió, uy, buen backer otra vez, y va a sobrevivir, este es la última hora, vamos, está a la Lillo, con 120, ya te lo estás matando con ese tipo de patadas, pero nos habíamos de sobreteo, buena, ahora sí, ya era suficiente cabrón, 200, tiene la ventaja del comer, del 100 todavía más, No, sin brincos, no se que. Y duró un chingo el héroe. Y luego es largo. Pega más duro, dura más. No tiene pinche... No se llama, el héroe. No, tenia brincos. Lo puso muy tenso. No lo hizo muy bien para Chemo. No hizo nada el mojo. Puta que feo. Eso no, de hacer Spacey que te dejan así en la orilla. Es la cosa más horrible del mundo. Están entrando esas patadas. Se están poniendo... Se están poniendo mis espaguetis. ¿Qué es el pedo? ¿Buena? ¡Buena! Habemos peluda. Habemos peluda. ¿Quién se lo va a ayudar? Venga, abrete la verga. Venga, se está poniendo bueno el pedo. ¿Qué es el pedo? ¿No tienes ganas? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? Es todo fue. Malgoz. ¿Qué pasa? ¡Bien! ¡Bien! Hey, importante!